El panorama es poco alentador para representantes del Consejo Nacional del Café debido a la reducción en los precios internacionales del grano de oro. Pequeños y medianos productores se muestran preocupados y alarmados ante esa situación, que impide obtener mayores ganancias e inversión. La cosecha ya empezó y esta nación espera producir alrededor de 2.5 millones de quintales. El mayor problema es el precio, porque el precio es el que define ganancias para poder seguir invirtiendo en el café. Y eso tiene una traducción en los volúmenes de producción de los años sucesivos. Eso es natural en un ejercicio cafetalero. Y en este caso, quienes tienen mayores dificultades son los pequeñitos, porque ellos cortan hoy y están vendiendo pasado mañana. Y están vendiendo el café al precio que les pagan en ese momento los comercializadores de café. Eso no está en manos de nosotros, esto es regido por dos mercados. Uno es el mercado de Londres, que rige una parte de la producción de café, y el mercado de Nueva York, que son los que rigen esto. Y los que ponen los precios prácticamente son los grandes productores. Aquí tienes productores como Brasil, como Indonesia, que son grandes productores de café. Y ellos son los que prácticamente dirigen el precio y el movimiento. Los productores también destacan que es impredecible decir qué pasará con los precios en los próximos meses. Mientras tanto, este experto en mercados internacionales sostiene que el problema en Nicaragua se debe al repunte en la producción del grano en Brasil, que espera un nivel de producción superior a los 40 millones de sacos. Se espera que produzcan por encima de 43 a 44 millones de sacos. Va a haber un impacto negativo. Sabemos que cada vez que Brasil le va bien, le va mal a Nicaragua realmente en cuanto a los precios. Porque entre más, Brasil es el productor más grande del mundo, entre más produce, más oferta hay en el mercado, la demanda se mantiene igual, los precios caen. La caficultura es un factor clave para la economía de esta nación centroamericana. Es por esa razón que el ejército de Nicaragua incrementa la seguridad en zonas rurales y productivas del país de cara al inicio de la cosecha. Son 1.500 efectivos. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque se incrementa la actividad económica, hay más cantidad de personal circulando, más trabajadores, más plata, que se trasladan las quincenas. Las autoridades de gobierno sostienen que el sector cafetalero genera aproximadamente unos 300.000 empleos. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias.